¿Quién es ese bebé hermoso que está tocando piano? ¡Eres todo un pianista! Bien, mi corazón hermoso, vas a ser un adorador. ¡Ay, qué lindo! ¿Toca, mi amor? ¡Qué precioso bebé lindo! Dedícale algo a la abuelita, al abuelito, a las tías, al tío, a Juanita, y a la abuelita Gilma, y al papito. Porque ellos son los únicos que no pueden verte como yo. ¡Qué lindo, mi amor! ¡Te amamos mucho! Con cuidado. ¡Hola! Y esto es para mis fans. ¡Bien! ¡Sí! Para todos esos fans que tengo enamorados. Con mucho, pero mucho cariño. De Miguel Ángel Rubiano Alza, con mis dos dientecitos. ¿Cierto, Miguel? ¡Uy! Esto quedó grabado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso quedó grabado! ¡Y estos dientes hermosos! ¡Opa! ¡Precioso! ¿Te dio hipo, mi amor, de la emoción? Dile chao. ¡Upa! No, un corte porque a este súper pianista le dio un hipo que hay que controlarle. Adiós, ya.